Entonces ustedes deben de ir allá a la fiscalía, que mi abogado está ahí y decirle que por lo menos me saquen al aire. Pero el maltrato en qué consiste, que usted dice? Mire mi amor, aquí no hay aire acondicionado, mireme el sudor. Tengo las manos moradas porque me presionó las esposas. Tengo dificultad para respirar. Entonces soy asmática, le estoy diciendo que por favor me saque a tomar aire y que me afloje las esposas. No es un maltrato. Mire, usted sabe que usted está detenida por la muerte de su hija. Sí, me dijeron que supuestamente yo le llevé la cabeza a mi hija y por eso estoy aquí y vine para yo ver cómo se esclarece toda esa situación. ¿Y qué usted tiene que decir al respecto? Porque usted era la que estaba con ella. Exacto, yo estaba orando con mis dos bebés, la niña de seis años, el niño de cinco años. Todo estaba grabado por su comunicación. Pero ella tiene derecho a hablar. Ella tiene derecho a hablar. Estábamos orando los tres y después que nosotros terminamos de orar, yo entré en un sueño con mi niño, que Leán Javier es de cinco años. Y en ese sueño, cuando entré en ese sueño con mis niños, ah mira, ahí llegó mi tío. Mira, no me den más declaraciones, jefa. Inmediatamente. Espérese, doctor, que ella tiene derecho a hablar. Ella tiene derecho a hablar. No. Pero oiga, ella tiene derecho a hablar. Ese no permiso. Sí, pero estamos, oiga, estamos afuera de la guagua, no estamos adentro. No, no te equivoques con eso. Ella tiene derecho a hablar. Y ella es la que quiere hablar. Pónganle un bozal. ¿Quién lo hizo, Josefa? ¿Quién lo hizo, según usted? ¿Será algún espíritu maligno? ¿Algún demonio? Porque yo soy una persona cristiana que le sirvo al Señor, que nunca echó daño. Entonces yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña de seis años. ¿Y en el sueño, qué fue lo que usted se diseñó? Que está orando, clamando con la iglesia. Clamando con la iglesia Montecoria. Bueno. Llévensela, pero su integridad física no se le está afectando. Oiga, no me den más declaraciones. No, ella no se le está afectando su integridad. Ella está hablando, defendiendo. Ella se está defendiendo. Soy inocente. Bueno, mi gente, estas fueron las declaraciones de la madre. Ella dice que ella es inocente y le pregunta quién comete el hecho porque solamente estaban ellos tres. La madre, el hermanito y ella. Entonces, ella dice que fue algún espíritu inmundo porque cuando ella estaba orando, se durmió. Cuando despertó, vio el acto o la escena. Verdaderamente este caso, un caso bien extraño. Ya que no narran que en esa misma casa hubieran sucedido un par de cositas, más o menos como esta. Cosas inexplicables. Que verdaderamente, esta es una mujer que ella es doctora, también fue militar, era teniente. Entonces, una mujer con tanta preparación. Una persona que está bien adelantada. No se trata de situación económica, sino verdaderamente se trata de que algo extraño pudo pasar. Yo creo que ahí se metió el enemigo. No hay otra palabra, no hay otro disfraz. Realmente creemos que fue el enemigo que se metió ahí. No hay otra palabra. No hay otra palabra. No hay otra palabra. Gracias por ver el video